Hola, yo soy Nes, este es mi nuevo video, estamos acá en el quinto video de Rust, como verán, si, no tengo nada, me desperté y bueno, me habían matado, lo cual vamos a tener que empezar de nuevo, ahora, bueno, cuando me conecté, fui a mi casa y tenía algunas partes de la casa, lo cual las desarmé, hice la casa en otro lugar, esta vez, no voy a decir donde está mi casa, para evitar raideos de subs o evitar esas cosas, no es que no juegue con ustedes, sino van a poder entrar al servidor lo más bien, sino que no van a poder, bueno, a no ser que encuentren la casa y me lleve bien con ustedes, con algunos de ustedes, la van a poder hacer al lado tranquilamente, pero, o sea, no es que voy a andar mostrando, mi casa está acá, mi casa, ahora mismo tengo tres cofres llenos de loot y rompen una pared de madera, no, o sea, no va a ser así, y están todas las casas raideadas, o sea, hay muy pocas en el servidor, porque, bueno, dentro de poco es el wipe, entonces, tengo un poco de farmeo, lo que tendría que hacer, bueno, ahora me hice un uno por uno, escondido en la montaña, y hasta terminar el wipe creo que la voy a dejar así la casa, o sea, no la voy a agrandar, no sé por qué, ahora mismo me va mal el internet y, como ven, cada tanto me tropiezo, pero, bueno, es problema de mi internet, eh, 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 tenemos un tocón de madera, ya, bueno, vamos a ir para ahí, hay, hay, hay un tipo, hay un tipo, bueno, acá acabo de encontrar a alguien durmiendo, vamos a matarlo, a ver qué tiene, ahí está, cómo te va, mira, encima duerme con los ojos abiertos, eso es lo más extraño, ahí está la mochilita, y no tiene nada, bueno, los vendajes me los llevo, bueno, acá estoy farmeando un poquitito de madera, por acá, ahí enfrente tenemos un lobo, pero vamos a intentar evitarlo, porque de momento no tenemos nada con qué matarlo, hay unas cuantas casas por ahí, pero, yo voy a ir hacia el farmeo, no, no voy a ir hacia las casas, miren, acá tenemos una foundation, y en el anterior video me dijeron, eh, ney, estaba todo arreglado, que los cofres, miren, es que acá también hay cofres, son casas que raidean y dejan, esta no va a tener nada, como ven, bueno, era medio de saber, ya le habían desaparecido las paredes y el techo, lo cual era medio obvio que alguien había venido antes que yo, bueno, acá me hice una chita, vamos a intentar matar a este chancho, si es que no se me escapa, ahí está, ahí le damos, y se queda atrapado con la casa, ahora se me va corriendo, por hablar, no, ahí está, lo matamos, y un poco de tela, animal fat, ahí está, eh, 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 acá hay una casa, eh, que podría hacerme un arco, hunting bow, acá lo tenemos, y vamos a hacer unas flechas para poder comenzar a cazar, ahí, vamos a buscar las arrow, unos 3, 4, 5, 6, 7, que se supone que esto me tendría que dar dos stacks, casi tres, y sacamos el arco, vamos a apuntar, no se mueve, muy arriba, ahí le damos la primera, ahí viene corriendo, y le damos, no, 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 me olvidé que eran tres flechas para el lobo, ahí está, muerto, bueno, yo estoy farmeando osos, ahí lo tiramos, y perfecto, tenemos el leader, que esto me sirve mucho para hacer armaduras, que si puedo, voy a hacer algunas ahora, ahí está, tenemos, como ven, mucha tela, y se me está acabando la comida, así que vamos a tener que craftear un, bueno, uno de estos campfire, para poder cocinar, ahí está, bueno, eh, terminando, bueno, terminando no, es que sigo farmeando yo, pero voy a cocinar, ahí está, le damos a open, y vamos a cocinar, eh, la carne de, bueno, la carne para poder alimentarnos, porque como ven ahí abajo, la barra está muy baja, ahí está, miren que fueguito, que fueguito, bueno, me parece que se está haciendo de noche, eh, de cuando comencé el video era un poco más de día, entonces me voy a apurar a farmear esa madera, eh, y, y llevarla para mi casa, porque ya tengo, eh, metal y sulfuro para quemar, pero, bueno, nunca viene mal, ahí vamos a comer un poco, ahí está, con 2000 ya estamos de sobra, voy a farmear esto, y voy para mi casa, bueno, acá estoy en mi casa, acabo de llegar, puse a quemar metal y sulfuro, voy a craftear más flechas, para ahora poder ir a farmear, sin que venga alguno ahí, y me intente matar, eh, no es que vaya muy equipado, digamos, con un arco, pero acá con más flechas, eh, no es que voy tampoco sin nada, o sea, voy ahí para mirarme y no me toques, porque home 2, ahí está, y dejando esto por acá, la verdad que cuando vuelva va a tener bastante metal, bueno, acabo de escuchar unos ruidos ahí en mi home, eh, en el home 2, así que vamos a traer un oso, y vamos a matarlo un poco más lejos, porque no quiero evitar problemas ahora, la verdad que no tengo nada como para matar, no tengo armadura, y estos osos, ahí murió, te dejan mochilas, que estas mochilas te pueden traer cualquier cosa, la pechera de Kevlar, a ver si la tengo aprendida, no, no la tengo aprendida, bueno, acabo de encontrar una mochila que tenía un poco más de farmeo, un poco más de madera, pero el tipo ahí se me escapó, no sé, por dónde se fue, si es que mandó home, seguramente mandó home, bueno, acabo de encontrar un tipo, que está dentro de la casa, le intenté decir que salga, pero por lo que veo no quiere salir, ahora seguramente tiene arma, pero seguramente me mata, y el tipo que estaba en el ratdown se me escapó, pero bueno, yo no voy a armar pelea, y voy a intentar irme, porque ya veo que este tipo no es nada amigable y se va, bueno, guardando todo, ya estoy en mi casa, voy a dejar todo, y decirles que bueno, hoy no me anda muy bien el servidor, como ven, cada tanto como que hago esto, como que me bajo y vuelvo a subir, y es por, bueno, por mi internet, así de fácil, por mi internet que hoy anda mal, o no sé si es el servidor, que hay muchas personas, pero voy a dejarlo por acá, vamos a ver si en el segundo video ya seguramente podría ser un arma, o capaz que la puedo hacer ahora, así que sí, me alcanza para una P250, me alcanza, si no me equivoco, ahora P250, craft, y bien, tenemos la P250, como ven, ahí está, le podemos craftear una mira, una linterna, pero creo que momentáneamente la dejamos por acá, creo que balas, justo de estas no tengo, tendría que haber hecho una escopeta, aunque pueda hacer balas, acá tenemos, vamos a hacer con todo esto balas, 9 milímetros, y acá tenemos 28 balas, pero yo lo voy a dejar por acá, espero que os haya gustado el video, no olviden dejar un buen like, compartirlo con sus amigos, y nos vemos, hasta la próxima amigos, chau chau.